Si eres de piel fina, lo que te voy a decir no te va a gustar, así que es mejor que cierres este vídeo y te vayas a otro. Despierta, despierta de una puta vez. ¿Por qué? La gente que a lo largo de todo este tiempo, muchos años ya, pone comentarios de Bitcoin no vale nada, se va a cero, no tiene valor, bla, 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 lo mismo que la Unión Europea, que tienen jefes que son bancarios y banqueros, bueno, esa gente me es indiferente, me da igual, ya cada uno ve la realidad de una forma diferente, pero lo que no puede ser es que estés viendo la realidad y te la estés tomando de algo que no es. Me explico, me explico, y esto va para mucha más gente que esa, que esa ya sabemos que no la queremos ninguno de los dos, entre comillas bandos, aunque estemos todos en el mismo barco, ¿no? Un barco tiene popa, proa, vavor, estibón, entonces, bueno, siempre hay diversidad de opiniones. Pero hay una que es cierta, y es el mercado. Es decir, ¿a mí qué más me da? ¿Por qué os empeñáis en decir, es que esto no es Bitcoin, es que están transformando Bitcoin en no sé qué, es que Bitcoin es esta otra cosa, es que lo que significa Bitcoin es que la realidad, poner los pies en el suelo, la realidad es que Bitcoin es lo que el mercado quiera que sea, punto. Ya está, da igual. Entonces, es una oportunidad que va a durar X tiempo. La oportunidad que hay ahora va a durar X tiempo. Aprovechala y déjate de lloros, de convencer a la gente de si Bitcoin es esto, otro, si ahora es Bitcoin Cash, ahora ese Bitcoin ya no existe, ahora que es en la red original de Bitcoin, ahora... Pero de verdad, pero en serio, en serio, de verdad. Parecéis políticos, con distractores. ¿Qué dice el mercado? El mercado dice que un Bitcoin vale sesenta y pico mil pavos, setenta mil, lo que sea. Esa es la realidad. El resto es aire, puro aire. Y eso es lo que hay que aprovechar. Es que nos van a traer las CBCs. Pues claro, es que te las van a traer, obviate. Déjate de rollos. Déjate de protestar y actúa. Porque es que me parece, me da la sensación de que mucha gente pone muchas excusas, dice muchas cosas, pero al final no hace nada. Y hacer significa trabajarte tus trocitos de Bitcoin, de una forma o de otra, da igual, como sea, como si son en juegos en el móvil y te dan satosis. Si también valen, todo suma. Pero de verdad, el discutir por esas cosas no tiene ningún sentido, pero ninguno. Y sobre todo que te las creas. ¿Qué más da? No, porque ahora dice no sé quién, que no sé cuánto, que la bifurcación que se hizo. Pero si la bifurcación de Bitcoin Cash, por ejemplo, luego se dividió en dos porque eran niños en pañales, por ejemplo. Esa es la realidad. Luego ya lo que quiera ver cada uno, a mí me da igual, como comprenderéis. Y la única realidad del mercado es lo que vale cada cosa, el precio que tiene. Y no, es que el valor o el precio, sí, sí, valor, podemos darle todo el valor que queramos. Por mucho valor que le queramos dar, si el mercado no se lo da... Y esa es la verdad. ¿Te joda o no te joda? Entonces, pon los pies en el suelo, ponte a currar, déjate de excusas, ¿vale? De si esto es mejor, esto es peor, que más da. Y vete a por lo que te está dando el dinerito. Es igual que el que reniega de las memecoins. Pues hay memecoins que están superando a super megaproyectos, que son la leche. Y el mercado dice eso, el mercado es lo que quiere. Y cuando el mercado quiera peras y no quiera Bitcoin, pues iremos a por peras. Y cuando el mercado quiera melocotones y no quiera peras, iremos a por los melocotones. Y esto es así. Y deja de mirarte el ombligo. La vida, realmente la vida, está mucho más allá del mundo cripto. Pero mucho más allá. El mundo cripto es nada. Es muy pequeñito. Por mucho que crezca, va a seguir siendo muy pequeñito. El oro, el oro es la hostia. ¿Vamos a superar al oro? Pues el oro es uno de los metales, una de las cositas que hay en el mercado. Y no es precisamente ni mucho menos de lo más grande. Ostras, hay que hacérselo ver, ¿eh? Hay que hacérselo ver y darse una ducha de realidad. En fin, el secuestro del KYC. ¿Qué es el secuestro del KYC? Porque me han preguntado y es algo que hay que tener en cuenta. Cuando tú te vas a un exchange que no tiene KYC, también hay que tener muy en cuenta la importancia del KYC. Cuando tú vas a un... Y luego resulta que cuando tú quieres sacar ese dinero, te piden que hagas el KYC, eso es a lo que se llama un secuestro del KYC. Has abierto una cuenta, has empezado a traer, has metido dinero, y luego cuando lo quieres sacar... ¡Ay! Ahora bien, hay algunos que tú puedes meter cripto, sacar cripto, y no hay KYC. En el momento que metas cripto y saques fiat, o trabajes con fiat, va a haber KYC. ¿El KYC es bueno o es malo? O sea, va a depender de cada uno. Pero ahora vamos a ver un pequeño detalle que yo creo que a todos os interesa. Sobre todo por conocimiento, si es que queréis. Porque claro, luego esa es otra de las partes complicadas. Que, como decía San Agustín, que ya nos daba las claves allá por el siglo IV y V, decía que los hombres siempre están dispuestos a curiosear y averiguar sobre vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida. Y eso es lo que yo veo todos los días. Todo el mundo diciendo lo que uno tiene que hacer, pero ellos no hacen nada. Nada. Nada de nada. Ni aportan nada de nada. Pero si malo, a ti te dicen lo que tú tienes que hacer. ¿Qué huevos tenéis? Venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Eso, el rol de Calle de Gaze. ¿Por qué es crucial conocer a quién haces negocios? Porque siempre vemos el Calle de Gaze desde nuestro lado. Ay, que lo que quieren son nuestros datos. Luego los van a vender. O sea, todo lo conspiranoico, ¿no? Que es cierto. No es ninguna mentira. Es decir, quieren tus datos para, primero, utilizarlos como les vengan gana. Segundo, conocer al cliente que tienen delante por motivos legales. Y tercero, el rol de Calle de Gaze, como lo dicen aquí, para conocer con quién haces negocios. Tienes que saber, y lo que no os ponéis nunca es en el lado del exchange o el lado del banco, el lado del intercambio, el lado del broker. Y es que ellos tienen que saber con quién hace negocios. Porque mañana hace negocios contigo y tú eres un bandarra. Y le van a decir, tú has blanqueado para este. Y la van a cagar. Y les van a joder. Les van a llevar para adelante. Entonces, tenéis que ponernos también en el lugar de toda esa gente que está intentando hacer un negocio o salir adelante. Y no, ay, es que esto es una mierda porque me piden que hay que hacer. No, no, señores. No son ellos. A ellos les daría igual. Como si te pegas un tiro en un pie. Da igual. Pero, si no cumplen con cierta normativa, ellos les cierran su negocio. Pero tú quieres mantener el tuyo. Tú, el tuyo, sí. Que lo mantengas. Tú quieres legalidad por todos lados. Tú quieres que todo cumpla fantástico. Tú quieres que no haya fallos. Pero no quieres que hay que hacer. Claro. Ay, amigo. Es que el cinismo no... Y hay que ponerse también en el lado del otro. El KYC, si tú mañana tienes un problema, ¿vale? Pierdes todo. Mañana se quema tu casa, has perdido todo. Con tu teléfono y con tu vida no te acuerdas de nada. No sabes ni las claves. Que le pasa a mucha gente. Cuidado, cualquier día vais a tener una sorpresa. Si tú tienes KYC, vas a poder decir este soy yo. Esa es mi cuenta. La reclamo. Si no, no vas a tener nada. Claro. Entonces, es bueno. Es malo. Vaya, depende de cómo, para qué y para cuándo. En fin, vamos al mercado, vamos a Bitcoin. Plaf. Ay, de momento, de momento, no llega a nuestro punto de cruce. Aquí lo tenemos. Está, entre este punto y este punto. Ay, yo todavía no quiero caer. Así que, bueno, no nos queda empezar. hemos tocado un mínimo de los 7.120 aproximadamente, luego dependiendo del exchange donde das tus intercambios. Así que, bueno, por cierto, cuando hago este ruido, no es un pedo, es que la silla suena. Y hay gente que dice, esto parece algo natural que ha habido ahí. No, no, es la silla que suena. Bueno, en fin, fuera coñas, yo creo que la línea de tendencia, en principio, esta puede ser suficientemente fuerte. Si no, pues ya tenemos la siguiente que me gusta. Me gusta bastante más, ¿vale? La siguiente vamos a ponerlo en diario porque en una hora no se ve. Es esta gordota, grandota, ¿vale? Que es la que a mí me gusta y la que le presto atención. ¿Por qué? Porque ya vemos cómo nos vamos acercando en diario nuevamente a apoyarnos en el 50% de reseguir. Recordar, lo perdimos, lo retesteamos y fuimos abajo. Lo retesteamos dos veces. Al final rompimos y ahora nos queda empezar a retestearlo. Por lo menos una vez, sería lo suyo. Ya veremos a ver si luego más. Si nos vamos al semanal, wow, vuelvo a insistir, yo sigo insistiendo, ¿vale? En esta línea de tendencia, ¿sí? Y, además, podría insistir en esta línea de tendencia. Vamos a ponerle en la visibilidad que se vea en semanas solamente para, o sea, ponerlo en color naranjita que a mí me gusta más. ¿Vale? Entonces, bueno, en principio, en semanal, podríamos, podríamos perfectamente, en este momento, ¡plaz! 38.000. Hay alguien que me dijo, ¡se va a 40.000! A ver, siempre decís números sin fundamento. Cuando me pongáis un número, se va a esto, decime, oye, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. Fundamentado en esto. O pegar el link de vuestro análisis en TradingView. Que eso, venís aquí a la camarita, ¿vale? Y le podéis copiar el enlace. Me lo pegáis y aunque al principio os lo va a bloquear porque bloquea los enlaces por defecto YouTube, yo lo voy a dejar que se vea. ¿Vale? Entonces, es el enlace seguro. Si el enlace no es seguro, evidentemente, no voy a dejar que se vea. Precisamente eso por eso lo hago porque hay muchos canales que no tienen eso bloqueado y a su gente, pues ya sabéis, le vienen, luego las hay madres mías. Entonces, bueno, para mí en semanal tenemos que ir ahí, pero me fijo más en el semanal que tenemos aquí. ¿Vale? En los futuros del CMD. ¿Por qué? Porque tenemos CMD, dependencia, ya está, ni más ni menos. Entonces, ya tenemos dos toques aquí abajo, otros dos aquí, pues me faltan los que hay aquí para volver a pegar otro pepinazo para arriba. Claro, un toque y hacer un pepinazo, pues imaginaos que sería como desde venirnos desde aquí hasta arriba. ¿Eso qué significa? Pues que en la parte inferior estábamos en, bueno, se llegó a tocar, se llegaron a tocar los 38, pero bueno, a la apertura de velas 41.000 hasta los 70 y tantos mil. No está mal, ¿no? Otros 30.000 pavos significaría que pasaríamos los 100.000. Ahora, ¿cuándo? Yo creo que el verano nos dará oportunidades de compra y es posible y es posible que esta línea se pudiera incluso romper. Viéndolo desde esta perspectiva, fijaros que septiembre está aquí, pues mirad, si nos ponemos aquí, 45 hasta 48, si no me equivoco, sí, hasta 48, más o menos, 45 a 48, unos márgenes que hay aquí, son bastante buenos para tocar. En verano sería maravilloso. Ahora bien, claro, hay que ir paso a paso, es decir, no puedo decir que sería maravilloso, pero ¿por qué se podrían tocar? ¿Por qué podríamos llegar a una caída de ese tipo? Pues bastante, bastante medible en un momento dado. Un retroceso, ¿qué retroceso necesitaríamos, ¿vale? Para caer, ya no digo aquí, pero sí a la zona de 52, que para mí es mi favorita en principio. Pues fijaros que de donde estamos, para caer a 52 necesitaríamos únicamente un 22%. No es nada del otro mundo, dices, bueno, pero sí, pero es que desde máximos, ¿vale? Pues sí, desde máximos estaríamos hablando de caer un 28. ¡Wow! Pues tampoco es tanto. 28, 29, no es tanto. Caer a esta zona desde máximos sería un 40%, caída típica, típica el Spanish, típica la opción de Bitcoin. Entonces, yo lo digo porque lo tengáis en cuenta, nada más, no digo que vaya a ser así ni mucho menos, ya sé que yo soy más, yo soy más positivista, pero, como he dicho al principio, con los pies en el suelo, con los pies en el suelo, ya está. Bien, de momento, la realidad de donde estamos, en diario, pues que tenemos aquí una zona de soporte, en 66.000, 67.000, que si no la perdemos, os podremos rebotar a la alza, intentar atacar la zona de 73, ni medio nuevo, con visas tirado por 80, y luego ya veremos el retroceso que tengamos. Si tuviésemos un retroceso del 50%, iríamos por esos famosos 40, ya veremos, pero yo no lo veo, sinceramente, al menos de momento, y no creo, ni por mucha presión que nos vendan MTGOX, no hay, no hay, porque alguien me decía, no, es que a lo mejor vamos a 40 por MTGOX, vale, vamos a suponer que te compro, que podríamos ir a por eso, pero de los ciento y pico mil bitcoins que van a vender, que por cierto, vamos a ver una cosa que es importante, porque es que, para vestirnos de realidad y no de noticias ni de sensacionalismo, tenemos que venir aquí, mirad, volumen en 24 horas, 414.000 bitcoins, ¿sí? Si van a vender ciento y pico mil bitcoins, no llegan ni a la mitad siquiera de un día, se calcula que más o menos, yo creo que entre 30 y 50 mil, 40 mil bitcoins, es de un 10% de lo que se negocia cada día, es lo que se va a verter al mercado y no de golpe, cada uno irá poco a poco y en diferentes exchanges, ya está, no pasa que la noticia es muy golosa, ¿para mezclarla con qué? Con otras que oye, que hagan caer el precio, ¿para qué? Para que estas señoras y señores puedan comprar un poquitito más barato, que son los que manejan los medios, que son los que manejan la opinión y sobre todo de la gente que es más nueva. No, no, a mí no me manejan ya los cojones, en cuanto viene una noticia maleta, dentro de la cagaleras, pues también, como nos pasa, a todos. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento Bitcoin intentando encontrar esa zona de suelo en la que intento poder rebotar, vemos que en cuatro horas tenemos un RSI, bueno, pues ha perdido los mínimos anteriores de RSI, que teníamos un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, los hemos perdido y en una hora no terminamos de caer a la parte inferior, o sea que, bueno, pues tampoco, tampoco es muy significativo. Yo creo que una zona de confluencias como es esta si puede ser significativa. ¿Vale? Dicho esto, de momento, soporte, zona de 66,5, resistencia, para mí, lo tenemos aquí en la parte superior de este TP1, en la zona de 68, 69. Ahí estamos. A mí, personalmente, como te decía también con alguien en los comentarios, me gustan mucho estas zonas, ¿por qué? Pues son un montón de oportunidades, fijaos, esto es cuatro horas, un montón de oportunidades de trading, muchísimas, muchísimas. Ahora, que las sepamos ver o no, eso ya es otra historia. En fin, respecto al total market, ¿vale? ¿Qué pasa con el total market? Pues que cae, si Bitcoin cae, el total market cae, es lógico, normal y corriente, y la dominancia, ¡ay! Parece que iba a caer más, pero de momento está frenándose, eso es bueno, ya empieza a haber mal desconfianza, llevan demasiados días las alcoides ahí con un poquito de sangro, que te sangro, y algunas no, porque algunas están muy, muy bien, las cosas como son, pero ojo al dato, ¿vale? Y llegamos a una zona que es esta línea verde que tengo ya aquí marcada, ¿veis? Es una zona en la que, bueno, pues hay rebotes súper importantes a lo largo del tiempo y justo estamos llegando a ella. Yo pienso que todavía tenemos que ir más arriba con la dominancia, antes de que haya ese bullrun. Por otra parte, el dólar haciendo de las suyas, que es lo que también nos está castigando bastante hoy, porque, oye, parece que no, pero una subida de un 0,40 en el dólar es un mundo, con lo que evidentemente los días que suben más, pues nosotros nos hostiamos. En cuanto a las altcoins, bueno, pues hemos visto, si vemos en la dominancia, volvemos a lo de siempre, ¿no? La dominancia de Bitcoin está un poco rojilla, la de Titer está verde, 1,30 y la de USDC está verde, 0,64. Entonces, hay dinero que está saliendo ahí y, tal y como está resistiendo, posiblemente hay dinero que esté empezando, empezando a cambiar a Bitcoin. En el lado negativo, pues tenemos unas poquitas, OneEarth, Key, Ordi, Swap, Boston Protocol, Lineware, PP, que baja un 7,87, pero que vuelvo a repetir, lo mismo que esta mañana, después de la subida que había pegado, algo lógico y normal, creo que se debe sostener entre los 11,71 y los 10,37, aproximadamente, TIA, un 7,28, de momento ha intentado atacar esta resistencia y de momento no ha podido en el día de hoy. Sería interesante que no cerrase sin mecha, si cierra sin mecha es bastante feo, ¿vale? Pero tampoco es definitivo. HTR, también está por aquí, People, HDX, un 6%, Ondo, un 5,12%, igual, después de la subida que lleva, tampoco como el pedirle otra cosa, TAO, 5,14, está bastante bien, creo que el pullback que cuanto llegue hasta la zona de soporte, para mí es zona de compra y creo que es una zona para meter una buena chicha. Para el posterior rebote, TIA, un 4%, bueno, de momento sigue buscando su soporte y poco más, ya tenemos aquí, pues Melos, un 3,70, Nudel, un 3,29, Presetch, un 3,46, Arbitrum, un 3,17, igual, zona de resistencia, no puedo, tengo esperada a coger un poquito de dinerito, más abajo, Ethereum Classic, también un 2,96. y en el lado positivo, en el otro rincón, tenemos CTK, ARK, también con un 11%, pero es el CTK, la pepinazada que me he estado metiendo como un 100%, si no me equivoco, vamos a verlo, a ver, estoy aquí dibujando, fíjate, si un 148%, decía yo un 100%, lo he visto en 90% y me he emocionado, PHB One Inch, un 8,53, bastante bien, yendo por la zona de resistencia, Shares, HTR, BGB, y Bit2Me, con un 4,89, muy bien, vale, es igual, muchos criticamos, huimos, tal, Bit2Me está en España, María, pero esta gente, está haciendo un negocio muy bueno, está haciendo algo cojonudo, y le está poniendo a la gente, delante, una oportunidad de invertir, sin tener que volverse muy locos, y esto hay que aplaudirlo, y hay que apoyarlo, yo creo, mínimamente, o más máximamente, cada uno como quiera, pero yo creo que sí, Shiba, 4%, bien, por la resistencia, de momento se está desinflando un poquitito, pero de momento, su objetivo es romper, cerrar, intentar cerrar por encima de los, 2701, vale, a ver, con una distancia, no, no apelo, XPR, root, 1387, también está por aquí, Hitek, TRB, también está bueno aquí, en un 361, bien, Chilid, igual, 3%, sigue al alza, muy bien, oportunidad de entrada en Chilid, yo creo que cuando vuelva a caer esta línea de tendencia, porque no creo que vaya a romper arriba, ya, de momento es importante, que veamos, que tenemos aquí, veis este, este vértice que hay aquí, justo hasta la resistencia, todo eso, vamos a marcarlo como zona de resistencia, esa es la resistencia que tiene ahora mismo Chilid, entonces lo ideal es subir, tontear un poquito por la zona, y luego ya romperlo, es posible algún, volver a remeter contra la línea de tendencia, claro que sí, entonces, bueno, tenerlo en cuenta, por si, por si lo veis, y es la oportunidad que lo marquéis, los cortos de Bitcoin, subieron un 3%, nada, poca chicha, están paraditos, no hay mucha confianza, ni en una cosa, ni en la otra, de momento, más en subida que en bajada, y bueno, pues poca chicha más ya, tampoco hay aquí mucho los Axis, wow, Dios mío, un 2.21, wow, esto es tremendo, en fin, esto es lo que, esto es lo que hay, bien, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin en una hora, que de momento, no está siendo capaz, de ir más arriba, hemos perdido la parte inferior, de este TP1, lo perdemos, retesteamos, no podemos, vamos abajo, si vamos abajo, pues ya, esa zona con las confluencias, que tenemos ahí, pues quizás sea, los 66,900, la zona, quizás, quizás, de rebote, pero con mechas, inclusive, que pueden ir bastante abajo, bastante abajo, me gusta mucho más, la zona verde, que tenemos marcada, sí, 65, pero, lo dicho, Bitcoin no siempre hace lo que quiere, sino lo que quiere, jodido, en fin, chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir, como chacutela, guardar liquidez, y sobre todo, que no se os olvide, tener los pies en el suelo, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. Chao. Chao.